Amar y ser tan sola Pero convierta en otro cuerpo más El olor te asfixiará Tus pupilas fallarán Pero tu mente no vas a engañar Esta vez lo pagarás Lo pagarás Cambiaste sueños por mentiras Pides perdón mintiendo más Tu alma ya está tan vacía No tienes nada para dar Oh no, 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 no Voy a regalarme otro corazón Que no sepa engañar Esta vez lo pagarás Lo pagarás Cambiaste sueños por mentiras Pides perdón mintiendo más 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 Cambiaste sueños por mentiras Pides perdón mintiendo más Pides perdón mintiendo más Pides perdón mintiendo más Pides perdón mintiendo más